3, 4 Hoy quiero quédame en casa No quiero salir de acá Hoy nena déjame en casa Me quiero quedar acá Hay algo más en mi mente Me quiero quedar acá No quiero mirar a la gente No me quiero hipnotizar No quiero salir de compras No tengo ya que comprar Hay algo más en mi mente Me quiero quedar acá No quiero estar acá No quiero quedarme en casa Hoy nena déjame acá Hoy nena déjame en casa Me quiero quedar acá Hay algo más en mi mente Me quiero quedar acá Acá, 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 acá Yeah